All Timer está de visita en lo que es el noveno Salón de Automóviles y Motos Clásicas en Berazategui. Una exposición que seguramente va a ser del agro de todos ustedes, de ejemplares en un estado impresionante, restauraciones y estado de originalidad realmente óptimo, en distintos segmentos de automóviles, distintos momentos de la historia del automotor, es decir, todo aquel amante de los fierros y una exposición para disfrutar. La misma se efectúa en el Centro Cultural Roberto de Vincenzo, en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Así que iniciamos la recorrida. Inicio del era automotriz, todo lo que es Forte Pickup, las chatitas con los tachos donde se transportaba la leche, realmente ejemplares icónicos y en versiones realmente extinguidas totalmente, ya que si un sedán es raro de dar en buen estado, imagínense lo que fue para su momento un vehículo de trabajo. Aquí, un Forte Roadster del año 1919, fíjense cómo acompaña el estado, el estilo de pintura, el brillo de pintura, todos y cada uno de los elementos y accesorios que componían la originalidad del auto, y por último, en esta isla, lo que es un Forte 1912, 20 caballos, es decir, la historia del automóvil se iniciaba de la mano de lo que eran los Ford de esta época. Bueno, llegamos a un vehículo de los más simpáticos realmente, el Chevrolet 47 Furgón Delivery, que se supieron ver bastante con esas carrocerías cerradas, vehículos de reparto, de trabajo. Para muchos en Argentina, lo que era el Chevrolet Sapo, como le decían a las camionetas, Chevrolet como Ford por aquellos años, eran las marcas que protagonizaban y eran las que más se veían en las calles de nuestro país, eran los que resultaban elegidos a la hora de buscar un vehículo de este estilo. Llegamos a la isla de las pick-ups norteamericanas, todos modelos realmente icónicos, desde la F1 del año 1951, para muchos la piedra fundamental de lo que vino después en F100. A su lado, un juguete, esta Ford Pick-up, del año 1940. Fíjense, el trabajo que tiene esta camioneta, realmente parece un vehículo nuevo, cero kilómetro, tanto en sus cromados, como en su trabajo de pintura. La línea que tiene, la altura exacta que le dieron, es realmente para admirar. Llegamos al ícono también de Chevrolet, en materia de pick-ups, es del año 1952, Chevrolet Pick-up, serie 3100, con el motor, seis cilindros, tan recordado, en versión camión, muchos recordarán, era un vehículo muy visto en lo que es reparto de soda, y lo que era reparto urbano, realmente vehículos muy, muy característicos. Llegamos al inicio, de lo que fue, la comercialización de pick-ups, y posterior producción, de ellas en Argentina, como es, la pick-up Chevrolet Apache, del año 1961. Estos vehículos, sabemos que fueron concebidos, para trabajo, lo que los hacía, un vehículo difícil, después de salir a buscar uno, en condiciones, como para realmente, mostrar como, un vehículo, coleccionable, pero bueno, hubo en su momento, muchísimas versiones, comercializadas, y a la hora, de que los coleccionistas, fueron por ellas, por suerte, y no nos cansamos de decirlo, pudieron dar con ejemplares, que ameritaban, un trabajo, de restauración, importante. Llegaba el año 70, y Ford, ante una competencia, realmente feroz, en lo que era pick-ups, es cuando tomaba la decisión, de, como se dice vulgarmente, tirar toda la carne, a la parrilla, y sacar lo mejor, que tenían, en lo que era diseño, y mecánica. Mecánica, ya pasaba a ofrecer, tres variables, lo que era, el motor diésel, Perkins, cuatro cilindros, el seis cilindros, 221, como es el caso, de este ejemplar, o el V8, fase 2, 292 pulgadas cúbicas. En este caso, versión de lujo, bicolor, realmente, como se les decía, este diseño, las puntas de diamante, fueron, otro de los logros, que tuvo Ford, en materia de pick-ups, y se convirtió, en la pick-up, más vendida, de nuestro país. Llegamos a lo que es, pick-up Chevrolet Silverado, 1980. Ante, el cierre, de sus instalaciones, en Argentina, General Motors, decide transformarse, en lo que era, una importadora, de vehículos, de procedencia, estadounidense. Es así, que, en materia de pick-ups, decide, importar, lo que era, la Chevrolet Silverado, o la Cheyenne, en su versión menos equipada. En este caso, un vehículo, que no se vio, prácticamente, en nuestro país, ya que, dispone de un motor V8, caja automática, aire acondicionado, dirección hidráulica. Recordemos, que General Motors, en la Argentina, nunca fue, de la idea, de comercializar, vehículos, con motor V8, y ante la apertura, de la importación, si bien, las importadas, por General Motors, en general, eran las seis cilindros, con un motor similar, al 250, que se comercializaba, en Argentina, en Estados Unidos, tenía una gama, de productos, realmente, mucho más amplia, y realmente, era un vehículo, que, estéticamente, dejaba claro, que era un diseño similar, al de la última, brava comercializada, en nuestro país, desde el año 74, hasta el año 78, que se deja de producir, pero, tenía algunas diferencias, como era en su parrilla, sus plafones de iluminación, los colores, realmente, un ejemplar, increíble, ya que, los amantes, de la marca del moño, sin duda, se van a quedar admirados, ya que, acá conjugamos, lo que es, versión, y modelo, excelente, épica, pero, mediando la década, del 50, Industrias Kaiser Argentina, hacía el desembarco, en nuestro país, de la mano, de un arreglo, con el gobierno, de turno, que, buscaba, el inicio, de la industria automotriz, en Argentina, y es así, que con distintos acuerdos, es que, se instala, la piedra fundamental, en Córdoba, Santa Isabel, para, para, edificar, lo que, hasta el día de hoy, es la fábrica Renault, en sus principios, con los legendarios, Jeep, vehículos, para trabajo, llegaría, luego, la estanciera, el Baqueano, Kaiser, realmente, iba a presentar, con posterioridad, lo que era, el Kaiser Carabella, quizás, esta unidad, la recuerden, nosotros, le hicimos, un informe, pormenorizado, un auto, que funciona, realmente, increíble, su dueño, lo usa, como si fuera, un auto, actual, hasta se va, de vacaciones, con el, motor continental, con un, chasis, de Baqueano, para algunos, lo veían, como un auto, que llegó tarde, pero, que realmente, tuvo muchos adeptos, ya que no había, tanta competencia, y recordemos, que esto, fue previo, al inicio, de los 60, cuando llegarían, los compactos, como es el Falcon, con el Chevrolet 400, el Valiant, y Kaiser, realmente, era el auto nacional, que peleaba, a un precio, muy competitivo, frente a autos, que podían ser, los V8 norteamericanos, pero que sabíamos, que para dar, con un cero kilómetro, de ese estilo de auto, había que invertir, otro dinero, pero bueno, no los, distraemos más, sino que queremos, ir mostrándole, de lo que se trata, la isla, de Industrias Kaiser, Argentina. Llegamos, a lo que es, la última serie, de Rambler, o clásicas secas, recordemos, que ya, para el año 72, Rambler, ya no existía, como marca, y es así, que las últimas unidades, desde hacía, poco tiempo atrás, venían, con el nombre, Classic, Classic Ambassador, o Cross Country, este, es un ejemplar, del año 1972, ya con un color, poco visto, pero, que con una mecánica, realmente, muy, muy interesante, ya que venía equipada, con todos y cada uno, de los elementos, con que se equipaba, el Torino, en lo que es, su motor Tornado, 380, en 3.800 centímetros, cúbicos, carburador, jola y doble boca, caja ZF, en un principio, de tres cambios, luego de cuarta, el mismo eje trasero, tren delantero, similar, lo que hablaba, de que el usuario, que iba en búsqueda, de un auto, un poco más grande, menos deportivo, que el Torino, tenía la opción, de Rambler, o, como dijimos, de Classic, como un auto, más familiar, pero de performance, similares, a los que podía ofrecer, un Torino, llegamos, a un auto, muy especial, Coupé Torino, 380 W, del año, 1967, 167, esta unidad, específica, muchos la deben haber, visto, para el aniversario, de Torino, allá por el año, 2016, que se hizo, esa caravana, increíble, de Torinos, con destino, a Córdoba, este ejemplar, es el que pudieron ver, dentro de la línea, de montaje, de Santa Isabel, que se lo vio, junto a los empleados, de la planta, acomodado, frente a lo que era, una Renault Kangoo, por aquellos años, saliendo, cual si fuera, un auto recién producido, el auto, un auto que, todo tipo de elogios, se puede decir, están de más, un auto que, aprobó todos los exámenes, en cuanto a mecánica, equipamiento, performance, un auto, de factoría nacional, pero con todos los ingredientes, de un auto europeo, con el toque, pininfarina, en su carrocería, con sus tres carburadores, Weber, su potencia, distinta, sin dudas, a lo que era, las potencias, de los autos, por aquellos años, en Argentina, y es así, que después, de varias décadas, es cuando, se despertó, la pasión, nuevamente, por el Torino, y hoy, es un auto, terriblemente, cotizado, un auto, muy buscado, más aún, en la serie, 66, 67, las ediciones, de presentación, del auto, Ovidar, con un Torino, 380 W, es realmente complicado, y pasó a ser, un santo grial, de lo que fue, la industria, del automóvil, en nuestro país, llegamos a una, de las versiones, realmente, más recordadas, y valoradas, dentro de lo que fue, la saga, del Renault, Dufin, y Gordini, ya para, sus últimos, tiempos de producción, Ica Renault, lanzaba, lo que era, la versión, 850, de, Renault Gordini, un auto, que, desde la simpleza, eliminaban, algunos, embellecedores, estéticos, o suntuarios, que buscaban, darle lujo, para darle, un toque más, de deportividad, es así, que la llanta, sin taza, y que realmente, le caía muy bien, en su interior, pasaba a tener, los tres relojes, con el volante, como en la época, se le decía, atorinado, con sus tres rayos, colores, que compartía, con lo que era, la línea, ya de Torino, verde jams, con interior, suela, y como dijimos, un auto, que prácticamente, estuvo, 10 años, en producción, y le tocaba pelear, nada menos, que con lo que era, un Fiat 600, el mismo, para algunos, canibalizaba, un poquito, con el Renault 4, si bien la carrocería, era distinta, pero las mecánicas, eran similares, más allá, que uno tenía, el motor delantero, y en el caso, del Dufino Gordini, como recordarán, era todo atrás, motor, caja, tracción, todo trasero, llegamos, llegamos, una vieja conocida, nuestra, Jeep T-1000, recordarán, también, nuestro informe, que se le hizo, en su momento, a un ejemplar, que para nosotros, es único, no tenemos, conocimiento, de otra T-1000, en este estado, realmente, admirados, desde aquel momento, en ver el trabajo, que tiene encima, esta pick-up, en un modelo, complicado, que no tuvieron, buena vejez, que siempre fue, la candidata, a reformas, pero, que realmente, la dejaban, cada vez más, de su estado, de originalidad, como era tener, en una pick-up, lo que era, un motor tornado, una caja ZF, con una relación, específica, a calla, con un eje rígido, con dos paquetes, de elástico, una pick-up, apta para, servicio pesado, pero claro, para el que la sometía, a trabajos, realmente, rudos, pesados, hablaba, de que el motor, quizás, no era lo ideal, para un vehículo, de trabajo, y es ahí, cuando, se empezaban a ver, las canibalizaciones, por decir de alguna manera, era una pick-up distinta, frente a todo lo rudo, que podía mostrar, lo que era la competencia, pero, volvemos a este ejemplar, fíjense, lo que es, para el que no tuvo oportunidad, de verla en detalle, en el informe, de lo que se trata, de esta pick-up, es realmente, impresionante, bueno, llegamos, a la histórica, querida, y realmente, admirada, estanciera, una pick-up, que, tuvo su versión, obviamente, en lo que era, sus tres versiones, utilitario, que era, el furgón cerrado, el baqueano 500, baqueano 1000, y la estanciera, también, con distintas configuraciones, de carrocería, recordemos, que Ica, hasta la, publicitaba, como para uso de taxi, lo que la, transformaba, en un vehículo familiar, o de trabajo, para algunos, lo que fue, la, SW4, de fines de los 50, digamos, ¿no? una camioneta, muy versátil, realmente, muy bien aceptada, por el público, que, a lo largo de los años, se seguía viendo, hoy, obviamente, extinguidas, muy pocas, en el estado, que podemos ver esta. Para antes que finalizar, el año 1965, Fiat Concord, de Argentina, presentaba, lo que era, la novedad, para nuestro mercado, como era, la Coupé Fiat 770, un diseño, de, lo que era, Alfredo Viñale, un carrocero italiano, y es así, que Viñale, empieza a ofrecer, sus diseños, a lo que era, Fiat, en un principio, como auto, fuera de serie, pero con la intención, de, que la fábrica, los adoptara, para ofrecer, dentro de su gama, de productos, es así, que en Italia, optan, por lo que era, los diseños, de Bertone, y de Pininfarina, y es cuando, le ofrecen a, Viñale, de traer sus diseños, a nuestro país, trajeron, lo que era, la Coupé, 770, que en realidad, para nuestro país, fue Coupé 770, ya que, Viñale, tenía un diseño, más aerodinámico, para lo que era, la versión Coupé, pero, pero en Argentina, se optó, por lo que era, el sedán, dos puertas, presentarlo como Coupé, y, para el año 66, ya la 770, pasaba a ser Coupé 800, y llegaba, la recordada, Spider, el auto, sobre lo que era, un Fiat 600e, pero, que Fiat, veía de buen agrado, el hecho, de poder ofrecer, un auto, de tamaño chico, pero, realmente, más glamoroso, más sport, un interior, realmente deportivo, con instrumental, con agujas, distintos diseños, de volante, tapicería, también, y, bueno, un auto, que, si bien, no se produjeron, demasiadas unidades, pero, que sirvieron, para que hoy, se transformen, en un icono, como, la Coupé, Spider, Spider 800, también, llegamos, al emblema, de la industria, alemana, como es, el Volkswagen, apodado, Escabra Bajo, un auto, que, fue, si se quiere, el estandarte, de los autos, familiares, un auto, de posguerra, si se quiere, para, motorizar, a las familias, en principio, alemanas, luego, europeas, luego, para lo que era, México, Brasil, en la Argentina, nunca llegó, nunca se produjo, pero, se sabía, de la buena reputación, que tenía el auto, que, realmente, lo hizo un auto, bien visto, y que, hoy, toda aquella colección, de autos, bien armadita, requiere tener, como mínimo, uno, dos ejemplares, de acuerdo, a la versión, que más le gusta, a su dueño, en este caso, pueden ver, un ejemplar, realmente, de los más viejitos, y en un estado, increíble, con, la típica, banderita, para, lo que era, el aviso, de giro, que, se introducía, dentro del parante, y a la hora, de doblar, uno la activaba, y, se asomaba, mostrando, un color, llamativo, avisando, que uno, iba a hacer, la maniobra, de giro, era el auto, familiar, básico, y con el paso, de los años, se transformó, en ese auto, icono, de una marca, que regreció, tanto, como fue, Volkswagen, bueno, llegamos, sin duda, a lo que debe ser, la rareza, de esta expo, como es, el Morgan Super Sport, del año 1952, solo aquellos, fanáticos, del automóvil, lo recordarán, o conocerán, en detalle, ya que era, un auto distinto, fíjense, su eje trasero, sus dos ruedas, delanteras, un auto, de un diseño, que de frente, daba la sensación, lo que podía ser, este, un MG, por decir, pero, que yéndose para atrás, es cuando se veían, los cambios más notorios, y con su motor, dos cilindros, de 50 caballos, que, siempre fue, un auto, de bajo volumen, y en Argentina, realmente, poder, dar con un ejemplar, en este estado, fíjense, la originalidad, que tienen, los comandos, sobre el volante, su volante original, su instrumental, todos, uno de sus detalles, guardabarros, iluminación, y, el corte aerodinámico, que tiene, hacia la parte trasera. Bueno, llega el turno, del Fiat 600, S, 1977, un color, realmente, que se vio poco, era el amarillo, primavera, recordemos, el Fiat 600, para la versión S, es cuando, si bien, comenzaba, su, racionalización, de equipamiento, de elementos, suntuarios, pero, ganaba, en lo que era, su mecánica, el motor, ya tenía, un plus de potencia, realmente, lo hacía, un auto más lindo, de manejar, a la hora, de salir una ruta, para esta versión, se puede decir, que aún, era el 600 R, que todos conocíamos, pero, solo, perdía la uña, y la defensa cromada, la parrilla, pasaba a ser, ya negra, con los dos bigotes, plateados, y, conservaba, lo que eran, los plafones, de giro, del mismo estilo, que el R, y los aros, de óptica cromados. Llegamos, a los deportivos, norteamericanos, que indudablemente, no pueden faltar, en este caso, un Ford Mustang, Fastback, 1969, V8, de 5 litros, 380 caballos, al golpe de vista, esa trompa, realmente, inolvidable, en este caso, en este color, y calzado, sobre esas llantas, increíbles, con el logo, Mustang Central, llega el competidor, de toda la vida, del Mustang, como es, Chevrolet Camaro, en sus primeras generaciones, años 67, 68, con sus motores, V8, que fueron los que, los hicieron, realmente, inolvidables, fíjense, motor, 350 pulgadas, cúbicas, un auto, que no era, costoso, y Camaro, realmente, estaba, en un segmento, medio, que peleaba, de igual, igual, con lo que era, Mustang, y para nuestro mercado, sin duda, fue la delicia, de los 70, poder ver, un ejemplar, en su momento, de esplendor, importado, por algún, particular, o que se lo, pedían al concesionario, que se lo, trajeran, destilaban, desde siempre, mucho carácter, bueno, llegamos, al sector, de los Fiat, en este caso, y en primer lugar, el inolvidable, Fiat, 147, sorpaso, y en un color, realmente, que se vio poco, y hoy en día, debe ser, uno de los pocos, ejemplares, que quedan, de ese color, ya que, durante el momento, de esplendor del auto, muchas veces, al no conseguir, en rojo, en negro, se tomaba la decisión, de pintar, los que venían, en color gris, o verde, ya que, la mayoría, iba por detrás, del color, que dijimos, rojo, o negro, en este caso, verde jade, hoy ver un sorpaso, verde jade, o un gris, es realmente, muy, muy llamativo, como sabemos, el auto, con una mecánica, similar, a lo que traía, un TV 1300, con el motor, de cuatro cilindros, de 90 caballos, fueron coches, que hoy en día, son muy bien cotizados, muy valorados, y que, en muy buen estado, de conservación, no quedan demasiados, junto al sorpaso, 128 Yaba, franja ancha, una de las versiones, icónicas, si bien, todos tienen su encanto, desde su primera versión, hasta la última, en este caso, motor 1300, 88 caballos, un auto, realmente, icónico, ya que, fue el gran protagonista, de las carreras, de turismo nacional, durante toda la década, del 70, llegamos, a lo que son, las coupés, realmente, más glamorosas, que tuvo la línea, Fiat Concord, en nuestro país, en principio, lo que es, la coupé Fiat 1600, un ejemplar, que también, tuvimos la chance, de hacerle, un informe, pormenorizado, un auto, del año, 71, color coral, que, sin duda, fue, para muchos, la coupé, más trabajada, más, glamorosa, si se quiere, pero, con la mecánica, vieja escuela, varillero, de lo que era, el Fiat 1500, con su doble óptica, por lado, recordemos, que, la coupé Fiat, en un principio, estaba la coupé Fiat 1500, diseño, viniale, y que, a partir del año 70, es cuando, Fiat Concord, toma la decisión, de dejar de producirla, y, bajo, el rediseño, del ingeniero, Aldo Pérez, es que, sale a la luz, lo que era, la parte delantera, con mucha similitud, a lo que era, la coupé 1500, pero, con el agregado, de dos ópticas, centrales, pero, con cola fastback, la hacía, distinta, pero, Fiat había decidido, dar una vuelta, de tuerca, y, dejar de, usufructuar, lo que era, el diseño, viniale, original, para tener, un nuevo diseño, que se iba a mantener, durante el año 70, 71, y algunas, patentamiento 72, ya que, es ahí, en ese momento, con la llegada, de lo que era, la nueva línea, de Fiat 125, con el, innovador, y precursor, en el tema, como era, el Vialbero, en la Argentina, no existía, un motor, de esas características, un auto, de una performance, destacada, un auto, apto, para viajar fuerte, sin riesgos, de rotura, un auto, que, tenía, como se puede ver, similitudes, en lo que hace, su carrocería, con la 1600, si bien, se le agregaba, un motor, de ultimísima generación, pero, también, al auto, se le retiraban, algunos elementos, una, en búsqueda, de deportividad, y, que perdiera, lo que era, ese toque, de auto, fino, o glamoroso, es decir, acá, ya el auto, iba directo, a lo que era, el usuario, de un auto deportivo, la pérdida, de las dos ópticas, centrales, lo hacían ver, como un auto, realmente, de mayor carácter, el nuevo paragolpe, que usaba, también, el berlina, las llantas, perdían, lo que era, el bicolor, como traía, la 1600, para hacer, de un solo tono, y, después, en el interior, una butaca distinta, un tablero similar, es decir, sin cambios, muy profundos, y, en la parte trasera, que cambiaba, lo que era, la iluminación, que perdía, lo que era, la 1600, los dos plafones, como el sedán, cuatro puertas, y, en el caso, de la Coupé 125, un plafón similar, al de 128, pero, con los dos lentes, del mismo color rojo, bueno, llegamos, a un desconocido, en nuestro país, un auto, terriblemente, fino y lujoso, como era, el Peugeot 404, en versión, cabriolet, obviamente, que en Argentina, sí, tuvimos el sedán, de cuatro puertas, pero, en Francia, y de la mano, de Pininfarina, Peugeot, siempre, se daba el lujo, de ofrecerle, a sus usuarios, lo que era, una versión, cabriolet, en carrocería, de dos puertas, alguna similitud, en la trompa, pero, con diferencias, el capot, fíjense, como alojaba, distinto, sobre una trompa, completamente cerrada, mucho estaño, como pasaba, en el caso, de la Coupé 125, autos, costosos, de producir, realmente, con mucho, a mano de obra, humana, fíjense, que prácticamente, no se ven uniones, entre lo que es, guardabarro, panel de bajada, de parabrisas, como que, todo quedaba, como si fuera, una máscara única, este vehículo, es propiedad, de un coleccionista, de la marca, que tiene, en su poder, diríamos, todas las versiones, no comercializadas, en Argentina, de Peugeot, y, de estilo, realmente, más exclusivo, llegamos al aire, de los autos, de plástico, de fibra de vidrio, que, supo, tener una historia, muy rica, en Argentina, en el primer caso, un burro bugui, como se lo denominaba, en el año 1971, casi todos, con la mecánica, conocida, del Renault Gordini, 850, obviamente, 36 caballos, durante, algunos años, estos autos, tuvieron mucha aceptación, se los veía, tanto en ciudad, como en las playas, autos que, obviamente, eran sometidos, a todo tipo, de maltrato, desde, usarlos en la arena, usarlos en las calles, en el empedrado, el peor enemigo, quizás, eran los impactos, ya que, la carrocería, prácticamente, se destruía, a la hora de arreglarlo, quizás, era más fácil, por el hecho, de que, al momento, que el auto, estaba en producción, se le podía cambiar, la carrocería, pero, todo lo que eran, los elementos mecánicos, y eso, como que estaban, más expuestos, a su lado, Citroën Meari, AKM 28, 1979, la mecánica conocida, 602 centímetros cúbicos, 35 caballos, un auto, también, que se vio, mucho más, quizás, que los buggy, ya que, el auto, estaba producido, por Citroën, en Argentina, un auto de serie, que, se vio, para distintos tipos, de usuarios, inclusive, los usuarios, ejércitos, la policía, lo que hacía, que fuera más normal, poder verlos, a cotidiano, en sus distintos colores, mayoritariamente, recordarán, color rojo, azul, naranja, pero, la mecánica, mientras fue, de manufactura Citroën, era con la mecánica, del 2 y 3CB, o AMI 8, y que, si bien, ahora, acá en nuestro país, no quedan tantos ejemplares, pero, por suerte, se pueden rescatar, algunas unidades, en buen estado. Llegamos, al ejemplar, más, moderno, de toda la exposición, como es, la Coupé Renault Fuego, GTA Max, modelo 1992, versión de despedida, de lo que era, la Coupé, tan exitosa, en Argentina, ya, con el último, desarrollo de motor, 123 caballos, aún con carburador, pero, con freno de disco, en las cuatro ruedas, en este caso, tapizado de pana, recordemos, que estaba, la variable en cuero, y notarán, que, tiene, la suspensión, en altura, modificada, con las llantas diamantadas, azul medianoche, metalizado, pero, si bien, es lo más moderno, de toda la expo, no queríamos dejar, de mostrársela. Así, finaliza, en el nuevo diciembre, el timer, nos despedimos, hasta nuestra próxima edición, y como es costumbre, solicitarles, que se sigan suscribiendo, y nos sigan recomendando, como para poder, seguir creciendo, dentro de la plataforma, y seguir generando material, del interés de todos ustedes, hasta la próxima.